Como un regalo de Dios conocí a Marcela, una noche después de varios meses en los que verla en la universidad no era algo desapercibido. Esa noche ha sido la noche de más suerte, no a muchas personas se les sienta el amor de su vida justo atrás en un sitio cualquiera. Tuvieron que coincidir muchas cosas y en aquel día se alinearon. Marcela es una luz que se enciende a diario para guiar mis pasos, para calmarlos y para darles firmeza. Ella tiene la dulzura, el aplomo y la inteligencia con las que logra aclarar el panorama en cualquier momento. Por eso es la mujer a la que he decidido dedicarle mi vida y la compañía para esta aventura del amor y de nuestro hogar. En el tiempo que venga, estaré siempre para crecer y fortalecer junto a Marcela esta vida que he soñado. Yo conocí a Germán en Manizales y lo que más me gustó de él fue su espontaneidad. De ahí en adelante fuimos conociéndonos y fui descubriendo lo buen hijo, también lo buen tío, lo buen hermano que es. Yo siempre le digo a Germán que amo que sea tan berraquito y que gracias a eso yo soy una mejor persona. En los ocho años que llevamos juntos nuestra relación ha pasado por momentos que nos han hecho crecer personal y profesionalmente. Todos esos momentos hicieron que yo escogiera a Germán como mi compañero de vida. Y por eso, mi amor, entenderás que no siempre estaré de humor, que también existirán días malos, que no siempre las relaciones son risas. Y amor, que habrá veces en las que odio a todo el mundo, pero no te odiaré a ti, aunque parezca, pero no, mi amor. Tú eres una de las mejores cosas que tengo en mi vida y por eso siempre abrázame y hazme saber que estás conmigo. Te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural. Quizás aún no tenga nombre, pero a su lado yo quiero estar. Desde el día en que me habló me gustó su voz y cuando lo miré también me miró, me acerqué un poquito a él también se acercó y no he encontrado a nadie como tú. Porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. De esos amores que cada día crecen, son especiales en el momento que aparecen. Quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Que visitemos juntos cada lugar porque tú sabes que te quiero, tú me quieres también, tus besos son sinceros. Y me sabe no hay, entregarme a ti, baby, solo para ti, baby. Tú eres my number one, tú eres my lady. Porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay, that's right. Hey, gracias a ti estoy lleno de ilusión, a tu disposición pongo mi corazón. No hay nadie como tú que me llenes de alegría, eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira, me honra de arte. Sé que a dónde vayas siempre, iré a buscarte, quedarme junto a ti, que estás solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Yo ya me voy, tras de ti, a las playas de mí. Yo ya me voy, tras de ti, a las playas de mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Yo ya me voy, tras de ti, a las playas de mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Yo ya me voy, tras de ti, a las playas de mí. Te prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Lo que Dios ha unido, no lo separe. Yo ya me voy, tras de ti, a las playas de mí. Marcela, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas. Contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón. Te prometo un millón de fantasías, un ato en una casa, junto al Morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo te prometo, llevarte ahí de la mano, ay te prometo. Prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo te prometo, contarte las historias al derecho. Y por si no me crees me comprometo. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. En un instante se develan los misterios. La cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba. Estaba así, se fue esclareciendo así, me fui diluyendo así. Y ya nunca yo supe de mí. La conocí una mañana para una fiesta de enero. Nos ennoviamos del marco, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, crucé demonios y festejos. Y no han pasado los años como si fuera el primero. Y aún sigue intacta mi locura por su amor. La ira, la ira. Mi locura por su amor. La ira, la ira. Y aún sigue intacta. La ira, la ira. La ira, la ira. Hey, boom, boom. Hey, boom, boom. Así le doy el corazón por ella. Le pide adiós y me dio una estrella. Para cuidarlas a envejecer. Hey, hey, hey. Sigue brillante nuestras miradas y su sonrisa de enamorada. Que le dan vida a mi amanecer. Hey, hey. El amor llega justo cuando no lo esperas. Es el de nosotros, un amor de noela. Que risas y llanto también hay peleas. Nuestro flow sigue intacto, la cosa está buena. No comprendo cómo sucedió. El destino solo nos juntó. Describo nuestra historia en un renglón. Eres la musa, una inspiración. La conocí una mañana para una fiesta de enero. Nos ennoviamos de marzo, el compromiso iba en serio. El matrimonio fue en mayo, con ceremonia y festejo. Y no han pasado los años como si fuera el primero. Y aún sigue intacta mi locura por su amor. La ira, la ira. Mi locura por su amor. La ira, la ira. Y aún sigue intacta. La ira, la ira. La ira, la ira. Ella es mi fiesta, mi aventura, mi brebaje. Cuando la vida me tiene desencantado. No necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me llevó hacia el espacio. La ira, la ira. Ayúdame. Y no necesito vencer la capa de ozono. Como si fuera el primero Y aún sigue instante a mi locura por su amor Mi locura por su amor Me sigue instante a mi locura Mi locura por su amor Yo soy Maluma con el maestro Carlos Vives